Los tres, o mejor, ¿dónde comenzaron los grandes problemas de la humanidad? Vaya conmigo a Génesis 6, la que lee. Muchas gracias. Humanidad, ¿dónde comenzaron los problemas de la humanidad? Escuche. Génesis 3, 1 al 6. Escuche esa palabra. 3, 1 al 6. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Está bien? ¿Lo recordamos por un momento? ¿Cuáles fueron nuestras tres grandes bendiciones? A ver, recordemos. Bueno, tres bendiciones con las que Dios dio al hombre. ¿Cómo lo creó? ¿A imagen? Comunión y bendición. Ok. Entonces, vamos a colocarlas en casa. Tres bendiciones, ¿cierto? Bendiciones. Decimos que imagen, comunión, ¿cierto? Bendiciones. Bendiciones. Génesis. Capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Ahí está. Dios le dio al hombre las tres bendiciones, le dio su imagen. ¿Alguien recuerda cuál es la imagen de Dios? ¿Qué es la palabra? La sabiduría. El entendimiento. El conocimiento. La inteligencia. Ok. Escúcheme. Eso ya escucharon la conferencia sobre eso. Le dio una comunión. El pastor Lee explicó muy bien lo que significa un pez en el agua. Ok. Que ese es su habidad. Él explicó muy bien lo que significa ese principio de vida del árbol en la tierra. Cuando Dios dice en el capítulo 1 y versículo 11. Lo busca en la tierra y en la verde. Versículo 11 del capítulo 1. Tierra que dé semilla. Semilla que está dentro de su truco. Y básicamente los árboles están diseñados para estar dentro de la tierra. Y luego en el versículo 26. Él habló a acercar en la forma como el hombre fue creado. A imagen de Dios. Por eso es que usted y yo somos seres espirituales. Usted busca siempre la forma de adorar algo. Porque es importante. Entonces el hombre nació para estar dentro de Dios. ¿A ver? Fuera de Dios. No es nada. No existe. Está muerto espiritualmente. El espíritu está totalmente ¿qué? Muerto. Vierte. Pero ¿cómo se perdieron estas tres bendiciones? ¿Cómo se perdieron estas tres bendiciones? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que aconteció? Entonces leímos en el versículo número 1. Dice que Satanás la serpiente era astuta. Más que todos los animales ¿de qué? Del campo. La cual dijo a la mujer. ¿Cómo que Dios os ha dicho? Os ha dicho. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Obvió la palabra. La distorsionó. Escúcheme. La distorsionó. Y entonces se la colocó a Eva. De tal manera de que ella pudiera abrir sus emociones. Escúcheme. Sus emociones. Y sus emociones pudieran ser algo que le llenara completamente. De tal manera que en el versículo 6 dice claramente que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. ¿Conociendo qué? Ok. Y entonces dice que ella por primera vez. Ahora ¿cuánto tiempo duró Eva? ¿Ele muerto? Miren de ahí. ¿Cierto? Porque en la vida no lo registra. Pero ella duró mucho tiempo. Pero fue hasta cuando la palabra de Dios. Es decir que Satanás distorsiona la palabra. Que entra en ella esa codicia. Entra en ella esos tres elementos. El deseo del mundo. El deseo de los ojos. Y la vanagloria de qué. Por eso es que esas tres tentaciones de Jesús. Tienen una relación profunda. Miren. La cuestión es que así como decía el pastor. Cada pasaje de la vida tiene una intención. Y es una intención que nosotros tenemos que entenderla. Comprenderla. El problema es cuando nosotros queremos interpretar la vida a nuestra propia manera. Ese es el gran problema. ¿Ve? Entonces. Cuando Satanás tienta a Eva. Entonces surgen tres grandes problemas. Es decir. Tres problemas grandes. ¿Cuáles son? Primero que todo. Satanás. Escuche. Ese es el primer problema. ¿Satanás? ¿Por qué Satanás? Porque Satanás engañó a Eva. ¿Y para? ¿Por qué la engañó? Porque ella tenía la imagen de Dios. ¿Está bien? Ellos tenían qué? La comunión con Dios. ¿Y tenían qué? La bendición. ¿El hombre necesitaba hacer algo para poder tener la bendición de Dios? No. No. La gente necesitaba o ellos a la nieva necesitaban luchar. Y el pastor de Óvnica dijo muy claro. Señor bendíceme a mí por favor. Mire toda la escena que él hizo. Y claro. El problema es por el idioma. Que no lo podemos interpretar de una manera bien. Y por esa razón no lo entendemos muy claramente. Pero esa escena es impresionante porque esa escena nos da a entender a nosotros que cuando usted y yo estaba. Es decir, el hombre original no necesitaba nada para poder alcanzar la bendición de Dios. ¿Me estarán teniendo? Nada. Nada. El hombre lo que necesitaba era ver su hombre. Yo me pongo un ejemplo bien bonito a usted. Y le digo, ¿cuántos tienen hijos acá? Todos seguramente. ¿Quién es su nevera? ¿Quién es su nevera? ¿Y qué único entre y toma lo que está en su nevera? ¿Usted le impide? ¿Por qué? Pero pensé emocionado. Entra el hijo del vecino y abre la nevera y comienza a devorar todo lo que hay en mí. ¿A usted le gusta eso? No. Ah, ok. Eso pasa hoy. En el Evangelio de Mesías nosotros nos comportamos como si fuéramos hijos del vecino. Porque el hijo del vecino es el que llega y comienza a llorar, a pedir por favor, de vida suya. Eso es lo que la gente hace y a unos cristianos no hay afuera. Y me diga, ¿cierto? Porque no son hijos. Escúcheme, cuando usted recibe a Cristo, usted es hijo. Díganme, yo soy hijo. Porque los hijos tienen derecho a todo lo que hay en casa, lo que hay en el cielo es para ti, amado hermano. No hay en Cristo. ¿A mí? Eso hay que entenderlo muy bien. Ahora, pero vamos a comienzo. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás, porque se adueñó de la imagen de Dios, se adueñó de la comunión y se adueñó de la bendición. Es decir, le quitó las bendiciones. Eso fue lo que Satanás hizo. Ahí está el origen de los problemas. Él le arrebató a Eva el poder. Porque Dios le dio al hombre poder. Díganlo conmigo, ¿le dio qué? Poder. Ese poder se lo quitó. Satanás lo arrebató. Eso fue la intención de él. Y el hombre, por lo tanto, quedó sumergido en qué? En el pecado. ¿Por qué pecado? Porque quitó la mirada. ¿De dónde? De Dios. Dios desobedeció la palabra. Quebrantó el pacto. ¿Qué necesitó 17? ¿Qué fue lo que Dios le había dicho? De todo árbol del huerto, podéis comer el mel, pero el árbol que está en el huerto, dice, no comeréis. ¿Me estaré entendiendo eso? Al desobedecer, entonces ellos quedan dominados por Satanás. Esclavos del pecado. Y por lo consiguiente, separados. Separados de Dios. Separados de Dios. Imagínense una persona separada de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Déjenme decir ya. Aquí, estos son los tres grandes problemas. Satanás, el pecado y separación. Es decir, estar separados de Dios. Nunca olvides que hoy la humanidad, que no tiene Cristo, que está gobernada por Satanás, está controlado por el pecado y está separado de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿dónde comenzó eso? Recuerden por un momento que, en el huerto del heredero, Dios había colocado a Adán y colocó a él. ¿Está bien? A él le dio el pacto, miren. Y como ellos desobedecieron, desobedecieron, le entregaron el poder que Dios le había otorgado a Satanás. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás cuando lo tienta a usted y lo seduce y lo reduce y le hace cometer pecado? ¿Qué es lo que le quita? Una persona que tenga autoridad y que tenga poder y que tenga vida espiritual. Y cuando se entrega completamente a Satanás, ¿qué es lo que pierde? La autoridad. ¿Va entendiendo quién fue lo que realmente Satanás detrás de que lleva a usted? De la autoridad que usted recibe. Si me hago entender la autoridad, porque cuando usted es una persona que está llena de Dios, la autoridad está dentro de usted. ¿Me está entendiendo? Pero cuando el pecado lo reduce, ¿usted qué hace? ¿Entrega completamente su qué? Su poder. Eso fue lo que entregaron allá, en el cuerpo de Edén. ¿Quién? Adán y él. Escuchen. Ahí comenzaron los problemas de la humanidad. Como ellos tenían la bendición, la comunión y la imagen de Dios, ahora, entonces ellos quedaron muertos espiritualmente. Escuchen. Muertos espiritualmente quedaron totalmente muertos. Escuchen. El hombre fue diseñado para vivir en Dios a través del Espíritu. El hombre fue diseñado. Es por eso que cuando, en el plato básicamente, no me voy a detener mucho en la cita porque el tiempo nos queda muy lucido. Pero déjeme decirte, cuando Adán llega a peca, lo primero que hace Adán es que descubre algo. ¿Recuerdan qué fue lo que descubrió? Estaba del nudo. Estaba del nudo. Sintió vergüenza con Eva. Eva sintió vergüenza con Adán. Pero rápidamente fueron y se escondieron y trataron de coger hojas para taparse su vergüenza. Ese es el pecado. ¿Ven? Ahora, déjenme decir algo. La razón principal de esta enseñanza es poder decir y buscar a ustedes cómo el hombre desde Adán y Eva, es decir, desde la misma creación, está separado de uno. Escuchen. Está totalmente separado. Algunos dicen, no, que los niños no, todos traemos problemas y dificultades de nacimiento. Eso lo dice Pesios, capítulo 2, versículo 2, 3 y 4. Ok, pero déjenme decir algo. La razón principal es poder entender que ahí comenzaron los grandes problemas de la humanidad. Porque cuando el hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente. No tiene vida, no tiene comunión con Dios. Es por eso que hoy vemos a un mundo contaminado por el pecado, por la maldad, arrobado por la hostilidad. Usted encuentra gente capaz de hacer el daño más terrible de la vida. ¿Por qué? Porque no tiene vida espiritual. Su espíritu está totalmente, ¿qué? Muerto. Está consumido y controlado por las tinieblas. Y Satanás es su padre. Eso es lo que dice Juan 8, 44. Vosotros son de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y lo de ser de vuestro padre, ¿queréis qué? Ser. Dice que él ha sido suicida desde el principio y no hay verdad en él. Porque todo lo que hay en él es mentira. Por lo tanto, ¿es padre de qué? De mentira. Por eso es que la gente en ocasiones está en el culto y no tiene a Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es básicamente el término? Una persona que de repente sale glorioso en el culto y bien contento y sale afuera y de repente, uy no, qué culto tan bonito, tan hermoso, tan bonito. Dios me habló. Oiga, ¿y de qué hablamos? Sí, no sé, pero estuvo glorioso ese culto. Pero dice Dios, yo no. Y no sabe de qué ir a hablar porque la palabra es la que realmente construye una vida. ¿Está bien? Ahora, la razón principal es poder entender cómo la oscuridad arroba tanto. Que mucha gente sale de un culto y sale a ser romano. Sale a discutir, a pelear. Ahí no está Cristo, ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo. No hay vida espiritual. ¿Por qué? Porque desde el huerto debe de él, el hombre que le toca a la mente muere. Entonces, la razón, se la aclaro, hermanos, ¿dónde comenzaron los problemas? En el huerto del Edén. ¿Quién? Adán y Eva, ahí. Ahí comenzó. Ahí no fueron los que desobedecieron. ¿Cuándo? Después de romper el pacto que Dios había hecho con él. ¿Dónde? En el gatillo del Edén. ¿Qué comieron? El culto del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo? A través del engaño. Miren, Satanás engañó a él. Escúcheme. Satanás siempre busca la manera de engañar a la humanidad. Satanás, ¿cómo la engaña? Ahora la iglesia la ha engañado, hermano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted no se imagina cómo hoy Satanás vive tan feliz de que la gente no conoce la palabra de Dios. La gente está en la iglesia y no conoce la verdad, no conoce el pacto. No sabe qué es el Evangelio, no sabe quién es Cristo, no sabe para qué está en una iglesia, no sabe qué es el al lado. ¿Y sabe por qué? El termómetro es el siguiente. Hay gente que no se le da nada llegar cuando el culto es, empieza a las 8, termina a las 10 y a las 9, a las 9 y 59 llega, muy o menos se sientan y dicen, esto es un culto. Porque no sabe qué es al lado. Porque no sabe qué es el pacto. Porque no entiende qué es el Evangelio. Y como no sabemos, entonces hemos tomado el Evangelio como un acto religioso. En lo cual yo creo que si le siento aquí en medio de la iglesia, ya estoy bien. Y estoy en paz con Dios. Y déjeme decirle que estamos mal. Por eso es que el pastor ríe y partiza mucho en que la iglesia está mal. Usted lo oye, lo escuche continuamente. Y lo que digo aquí el pastor en un siervo, el pastor es que se enojan, se disgustan y no les cae muy bien el tema de que la iglesia tiene que reformarse, que la iglesia tiene que entender y entrar en el pacto y que tenemos que caminar hacia una nueva visión en cuanto a lo que tienen. Y entonces hay molestia, se va a entender. Hay hermanos que se molestan, que se tocan y dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? No, es eso, claro. Es entender, no es que estemos haciendo las cosas mal, es que no nos han enseñado el verdadero Evangelio que Cristo trajo a la tierra. Número dos, escuche, si los problemas espirituales estaban aquí. Número dos, los problemas espirituales son el resultado de dejar a quién? A Dios. ¿Por qué vinieron tantos problemas? Porque a nadie va a dejar a quién? A Dios. Ellos no obedecieron a la palabra. Ellos no obedecieron. Ellos escucharon la voz de quién? De Satanás. De Satanás. Y al escuchar la voz de Satanás inmediatamente usted, ellos quitaron la mirada. De, de la palabra, de Dios. Usted mira uno de los textos bien importantes en el Nuevo Testamento y cuando dicen, puesto los ojos en Jesús. El autor y el consumidor de qué? De la fe. De la fe. Pero hay veces nosotros tenemos ese versículo y no lo entendemos. Ok. Cuando yo tengo que caminar, es decir, en todo momento yo tengo que estar colocada, mirada en Él. Yo no puedo distraerme para nada hermano. Yo no puedo estar mirando al lado, no estar al otro lado. No, no, no. Yo tengo que estar mirándolo a Él. Y entonces, cuando yo lo miro a Él, camino en por de Él y entonces mantengo en Él. Y eso me da la seguridad y la certeza de que por donde quiera que yo camine, voy a estar pegado a quién? A Cristo. Amén. Por eso fue que cuando Jesús dejó a sus discípulos en la barba y luego llegó caminando y entonces Pedro le dijo a Él claramente, le dijo, si Él es tu magna que yo vaya hacia ti. Y él le dijo, si Él es tu magna, y Pedro, él en el momento en el entusiasmo se levantó y comenzó a caminar. Y Pedro caminó en el agua, con seguridad Pedro, créanme que Pedro caminó en el agua porque eso lo registra la Biblia. El problema es que Él comenzó, lleno de emoción vino a Cristo, pero cuando quitó la mirada, cuando Satanás vino y subió a su oído y le dijo que el agua era alto en lo cual Él se podía cultivar. Y eso no pasa con usted, eso no pasa con la iglesia, nosotros rápidamente quitamos la mirada del Señor. Ahí está el problema, ¿ok? Porque no tenemos la seguridad porque no sabemos quiénes somos, porque no conocemos el origen, no conocemos nada. Entonces, le repito, amado hermano, los problemas espirituales son el resultado de de cara a Dios. El Espíritu de Dios se apartó del hombre, esto es, la vida se va, comienza la miseria, la muerte del Espíritu de Dios. Ahora, cuando el hombre se aparta de Dios, es decir, apartarse de Dios es muerte, eso no lo escuchan. El pastor le ilustra de una manera bien poderosa a través del Espíritu. ¿Se acuerdan? Que dentro está el qué? El pacto. El pacto es Cristo, ¿cierto? Pero fuera del pacto es qué? El pacto. Es decir, cuando el hombre pecó, inmediatamente quedó por fuera, destituido, espiritualmente quedó muerto, esclavo de Satanás, el diablo. Escuche, espíritu maligno y los demonios. Es por eso que hoy usted ve a la gente poseída por el mismo infierno, controlada por Satanás, donde la brujería, la hechicería, la saltería, aún que se ha incluido y se ha metido en la iglesia, hermano. ¿Sabían eso? Que la saltería, la brujería y la hechicería se ha metido en la iglesia, hermano. Sí, se ha metido. Y muchos pastores, no todos, pero algunos la abrazan y no saben lo que están haciendo, hermano. ¿Qué es lo que les decía? Imagínense que Satanás no se va a meter acá con cachitos y gurita porque esa es la paz que nosotros tenemos de él, ¿no? No, 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 hermano. Es una serpiente sutil que cuando usted acuerda está bien suyo. Y cuando ella, cuando usted la ve es porque ya lo ha qué? Lo ha alcanzado con su veneno corazón. Es algo terrible. Ella entra, ella no va a entrar, imagínense, alguien que entra ahí con cachos y gurita y no, yo soy satanoso. No, usted no va a encontrar eso, hermano. Usted va a encontrar personas cruzadas por el infierno que entran de una manera así y no se ve. Con mucha estrategia y luego hacen daño terrible. Y eso es un círculo que las iglesias mantienen ahí. Por eso es que la iglesia da vueltas y da vueltas y la gente no sabe a dónde aterrizar. Ok. Entonces, repetindo eso, hermano, porque las enfermedades, escuchen, el diablo y el espíritu maligno y los demonios, vive atado al destino y a la maldición. Escuchen, esto es algo bien, bien complicado. Porque mucha gente, aún en medio de la iglesia, ya está anheloso de saber qué pasará mañana. Y le dice, Señor, yo quiero, quisiera que me gustara. Y claro, como es muy complejo, claro, quizás estoy rompiendo un poquitito los límites de la enseñanza. Pero, quiero que me gustara a ustedes cuando nosotros en ocasiones somos invitados a la convención de lo único. Y es que me gusta que alguien me diga, me hable, por favor, que quédese Dios de mí, por favor. Hermanos, usted quiere que yo le hable. Ya, no, no, no. En la palabra está la respuesta de lo que Dios le ha dicho a usted, hermano. Ya no sé un lobo. Usted no necesita que alguien le venga a decir, oiga, es que, ¿cómo le parece que mañana usted va a ir aquí, va a estar allí? No, 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 hermano, eso es una mentira. Si alguien necesita que Dios le hable, manténgase en comunión con la palabra. Porque la palabra es vida y la palabra es Cristo, ¿eh? Y entonces, ahí es donde nosotros, digamos que, se han distorsionado tanto las enseñanzas en el principio. Donde nosotros comenzamos a mirar cómo a la gente le gusta poner el oído para que hable, para que le diga las cosas bonitas, que Dios te dice esto, que Dios te dice aquel. Y no hay cosas más agradables, porque es que esos son el deseo de nosotros. La vanagloria, la carne, el deseo dentro de ahí. Ahí se cumplen esas tres cosas. El deseo del mundo, la lucha por el temer, el deseo de los ojos, ¿qué pasa a la mañana? Esas cosas tan bonitas y tan hermosas que posiblemente yo quisiera que me dijera, ¿qué dice Dios de mí? Oiga, ¿será que yo sí como me veo si a mí, si realmente tengo o no tengo? No, hermano, usted no necesita nada. Tal y como usted es, es suficiente para Él, a ver, y Él es suficiente para ti, en el nombre de Cristo Jesús, a ver, Él es suficiente. Nada, no necesita nada, nada. De la manera como tú eres, tú eres único. Recuerde que fui yo, miren, tenemos una mano que nos parecemos todos, ¿cierto? Yo quiero decir, pero levante, levante su mano. ¿Cuánto ven a mí una huella de quipada en sus dedos, ¿cierto? Todos los dedos, usted es único. No hay nadie que se parezca a ti, hermano, ni capaz no será alguien como tú. Tú tienes una esencia, tienes algo que Dios ha colocado en su vida, único. Y eso es suficiente, así que no anhele cambiar lo que ya usted tiene, porque eso se lo dio Dios, amén. Y si el Señor se lo dio, usted esté tranquilo, hermano, no se preocupe, si de la manera como usted es, porque algunos sufren por una cosa, otros sufren por otra, se lastiman, se lacera, y otros quizás en cierta medida como que quisieran ser como otras personas. No, 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 no anhele nunca ser como el otro, porque lo que usted es, es único, y yo le doy las herramientas suficientes para poder cumplir con el propósito tuyo en medio de esta tierra, amén. La gente no sabe el significado de estar alejado de Dios, escuchen. Vive atado al destino y a la maldición, pecaron y están completamente destruidos espiritualmente, es decir, las personas que están atadas, miren, miren, están destruidas espiritualmente. Yo quisiera que ustedes entendieran esta enseñanza, porque es muy importante que ustedes pueda interpretar lo que significa estar lejos de Dios. Porque estar lejos de Dios es estar muerto espiritualmente, el espíritu está completamente muerto, no tiene vida, no hay vida en ti, el espíritu está muerto. Es decir, usted dice, no, pero yo estoy vivo, sí, usted está vivo, pero físicamente, pero recuerde que espiritualmente está totalmente, ¿qué? Muerto. Hay gente que le hablan de Dios y huye, eso es como si le hablan de Dios, ¿quién sabe qué, hermano? Porque rechaza y repele completamente la palabra, yo no sé si entienden el término, pero es bien importante, voy rápido acá. Este es un problema grave, pero la gente no lo conoce, escuchen. Están sufriendo ahora sin saber la causa, mucha gente sufre enfermedades, hermano, sufre problemas en su hogar, maldiciones que de alguna manera los han alcanzado. Por ejemplo, hay gente que todavía es cristiana y está con el tema de que, no, es que mi papá murió de cota, no sé qué, bueno, se inventan una cantidad de cosas y ellos lo creen, pero son cristianos, ¿dónde está Cristo? ¿Qué es el Evangelio? Hay que entender qué es el Evangelio. Escuchen, porque cuando usted entiende que el Evangelio es la respuesta a todos los problemas del ser humano, entonces usted va a encontrar una solución en el Evangelio, ¿ven? Cuando usted entienda que el Evangelio es la respuesta a todos los problemas, repítalo conmigo, ¿qué es el Evangelio? Es la respuesta a todos los problemas del ser humano. Escuchen, todos, no es algunos, es todos los problemas del ser humano, el Evangelio es la respuesta. Porque cuando yo tengo un problema, entonces yo descanso en quién, en Cristo. Yo descanso en quién, en todo la palabra, me afirmo en la palabra porque la palabra es Dios, la palabra es el impacto. Yo me mantengo en ella, ¿qué dice la palabra? Que Él está conmigo todos los días de qué, en mi vida. Y si algo viene a mi vida por causa de una enfermedad, no, hermano, eso no me debe preocupar, ni debe ser causa de nada, porque yo, mi seguridad es cristiano, y si Él está en mí, entonces, más adelante seguramente cuando debemos una chaca que se va a llamar a las siete bendiciones, que es la corona de cristiano, usted va a entender qué significa ser cristiano de verdad, ¿qué significa de verdad ser aquella persona llena de la gracia de Dios? Ahora, viven en dificultades en conocer realmente la calidad espiritual, y esto es muy complicado porque la razón principal es que la gente sufre, y aún en medio de las iglesias hay gente que está sufriendo de tu mente, hermano, con enfermedades, con tantas cosas. Mire, y es curioso, porque a mí me parece algo bien particular, porque hay que hacer todo ya a los entrenamientos, y disimuladamente le preguntaba a pastores, pastores, ¿cuántas veces ha llegado la Biblia? Y me ha salido pastores, no, pues yo la leo todos los días, pastores, pues de pasta, pasta no, pero todos los días la leo, o sea, la lee, pero la interpreta de la misma manera, no, usted tiene que leer la Biblia, léala, 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 manténgase dentro del teño, ¿está bien? Cuando usted lee la palabra, esa palabra produce el dinero en usted, yo siempre me ilustro que en el Evangelio es como el agua, que cae en el vaso, y entonces ese vaso se va a llenar hasta que llegue y rebose, y rebose, y rebose, y es tanto lo que rebose que el vaso llega a quedar lindo, entonces la palabra es lo que hace usted, hace un efecto de limpieza, ¿está entendiendo? Y esto es poderoso eso que hace que su vida, hermano, fluya de una manera poderosa, usted no necesite sacrificio ni necesite nada, usted necesita mantenerse en el pacto. Entonces, en el principio de eso, la gente no sabe el significado de estar alegado de Dios, la gente no conoce la existencia de Satanás, hermano, mire, en medio de la iglesia a veces se desconoce, cuidadito, habla del diablo, ¿cómo lo vamos a hablar? ¿para qué hablamos del diablo? ¿para qué vamos a hablar del infierno, hermano? Eso no existe. Oiga, déjeme decir, Satanás es tan real, es mi señor, como el infierno, y la paga del pecado es, y déjeme decir, estar separado de Dios es una cosa cómplica, que a nosotros tiene que preocuparnos, por eso es que el pastor Lee, a mí me apasiona, por ejemplo, ¿qué me enamoró David? La pasión que él tiene, que él tiene para poder ir a las iglesias, hermano, y sabiendo que un pastor predica, ¿qué predica un pastor? La paga. Pero la pasión de él es que ese pastor entienda, ¿qué significa el pacto? ¿qué significa el evangelio? ¿Quién es Cristo? Eso me apasionó a mí también, porque cuando yo lo veo, con ese interés, por ejemplo, él nos llama y nos dice, voy para dar parte, y entonces yo hago contacto con el pastor, para que el pastor a la vez haga contacto con los pastores, y la parte del pastor Lee es que la gente entienda que es el evangelio, porque cuando se entienda que es el evangelio, y es curioso, ¿por qué busca o para las pastores? Y hay veces que no pastor, pero si es que yo predico el evangelio, si es que, sí, hermano, pero nos toca como por esa suavidad hasta que entienda que lo que está haciendo, lo está haciendo malo, me está entendiendo, si es que nos toca transmitir. Les quedo leyendo parte de la enseñanza, porque debemos saber acerca de Satanás, el diablo y el espíritu maligno, eso es un punto que necesitamos interpretarlo y entenderlo de una manera poderosa. Hermanos, escúcheme, esta enseñanza creo que nos va a tocar tejado un poquito, y en un momento seguramente que la volvemos a reprobar para poder que ustedes queden con una claridad de lo que básicamente es esto. ¿Está bien? Por ahora, nos toca cortar.